Bailabas, reías y yo no te soltaba la mirada Sentía que eras ese amor que yo esperaba Que un día podría llevarse la melancolía Cambiando de golpe mi vida Por favor, di que regresarás Dime que una vez más te volveré a ver Por favor, dime que volverás A ese mismo lugar donde te encontré Bailamos, reímos Y yo no te soltaba de la mano contigo La noche se me fue casi volando Suspiro No sé dónde vives, no he vuelto a encontrarte No sé ni a dónde llamarte Por favor, di que regresarás Dime que una vez más te volveré a ver Por favor, dime que volverás A ese mismo lugar donde te encontré Por favor, regresar a mí Gracias por ver el video.